La agrupación norteamericana My Chemical Romance se presentó en Los Ángeles luego de siete años de ausencia en los escenarios. Su set list del evento ya circula por redes sociales. El reencuentro fue anunciado el 31 de octubre pasado, una de las noticias con mayor impacto de la banda, y el día llegó este 20 de diciembre en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. El retorno de los originarios de New Jersey tras su última presentación en mayo de 2012 en el festival Bambúzul. Revolver Magazine reportó que la banda liderada por Gerard Way comenzó con I'm Not Okay, I Promise, para seguirse con 22 temas, incluidos invitados especiales como fue Sarah Taylor del dúo Jude Gold para You Know Why They Do Two Guys Like Us On Prison. My Chemical Romance se separó en 2013 con una nota de su vocalista Gerard Way, en la que dijo, My Chemical Romance terminó, pero nunca puede morir, está vivo en mí, en los muchachos y está vivo en todos ustedes. Tras su regreso, la banda planea una gira por Japón, Australia y Estados Unidos.